Porque hay un conceso general a favor de la paz en el país y no queremos la violencia. La convocatoria siempre va a ser a que nos portemos bien, a vivir en paz. Incluso a los que se dedican a actividades ilícitas, nunca vamos a dejar de llamarlos a que reconsideren y que piensen. No sólo en ellos, que piensen en sus familiares y que piensen en el pueblo, que piensen en México. Pero se está trabajando con inteligencia. Sí, pero yo creo que la fuerza moral del gobierno es más poderosa que la fuerza física, que la fuerza bruta. Entonces, por eso lo quiero dejar en claro. Y desde luego, es mejor la inteligencia que la fuerza. Mucho mejor.